En estas elecciones del 2 de junio, los capitalinos emitieron voto por la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 66 diputaciones locales, 16 alcaldías y 204 concejalías. Me siento confiada de que vamos a ganar, afirmó Clara Brugada tras votar en Iztapalapa luego de emitir su voto. Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, Peté y Verde Ecologista, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, arribó cerca de las 9.20 horas a votar en la casilla ubicada en la Escuela Primaria Gaudencio Peraza, en la colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. La candidata que vive a una cuadra y media de la casilla llegó acompañada de Ernestina Godoy, candidata al Senado de la República, de Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, Alejandro Encinas, así como de su perrita Ixtli. La mañana de este 2 de junio, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, emitió su voto en la casilla de la sección 44-70, después de emitir su voto, Taboada aseguró que sería el ganador de los comicios locales. El candidato de EMC por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertoripsky, votó este domingo en una casilla de Sierra Amatepec, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Muy feliz de haber ejercido mi voto. Estoy orgulloso de la democracia en México y de cómo todos juntos vamos a construir una mejor ciudad. Salgan a votar y hagan su voz contar, escribió Chertoripsky en su cuenta de X. Chertoripsky 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 Per equipo Descoltar Chertorip Ella